A mí el personaje del Minotauro me ha inquietado mucho, esa combinación de animal y ser humano de toro que encarna la vitalidad, la sexualidad, también encarna la brutalidad. La exposición que se está exhibiendo en las dos salas de la Casa Pro Artes es una exposición individual del artista Gilberto Cerón, un artista nacido en Bogotá pero que reside en Cali. Él ha hecho variaciones sobre un cuadro de renacimiento francés que se encuentra en el Museo del Louvre. Es un cuadro anónimo pero de una gran calidad y muy intrigante dentro de la historia del arte no solamente francés sino de todos los tiempos. Se trata de dos hermanas que tienen el torso desnudo y una de ellas fue amante y estaba prometida de matrimonio al rey francés Enrique IV pero esto no se pudo llevar a cabo. Esto es una alegoría sobre esa situación y entonces aparecen las dos hermanas, una de las cuales le toma el pezón a la otra. Y la realidad de este cuadro es que Gabriel está embarazada del rey Enrique IV. El rey le ha prometido que se va a casar con ella y por eso ella sostiene ese anillo. Entonces este cuadro que ha sido considerado como un cuadro evidentemente lesbiano, un cuadro que tiene todo un contenido a ese nivel pues realmente no es así porque la relación que se da ahí no es de ese tipo. Es un cuadro que más bien está denunciando una situación cortesana que ocurría en ese momento. Y que termina trágicamente porque Gabriel muere unos días antes de casarse con el rey de convulsiones y no se sabe si fue envenenada por la corte o realmente murió en una enfermedad. Entonces Gilberto Serón ha hecho variaciones y ha metamorfoseado esas imágenes aludiendo a distintos momentos de la historia del arte. Entonces las ha vuelto Picassianas, Fridas Carlos, Sor Juana Inés de la Cruz, pero también Frank Stein, les ha redoblado la dosis de erotismo y lascivia. La tangente y la mirada es una serie que es toda la relación íntima que existe entre el tema y la pintura, entre cómo un tema se va cambiando, se va transformando y cómo la pintura va explorando diferentes niveles para llegar, para acercarse, para poder descifrar el tema. Entonces aquí hay toda una investigación técnica. Los cuadros pequeños son un collage de varias técnicas que son aglutinadas con cera de abejas, donde se combina dibujo, se combina pintura, se combina técnicas con plumillao, con grafito, con acrílico, con óleo. Y ya estos grandes son la técnica más tradicional del óleo sobre tela. Y ahí va la serie. Bueno, aquí estamos en la Casa Pro Artes. Están todos invitados a la tangente y la mirada hasta el 27 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.